vamos a cerrar este programa el día de hoy con jorge magriniotis gerente general del diario el nacional jorge bienvenido disculpa que no pronuncié bien tu nombre tu apellido si me lo puedes decir cómo se pronuncia mejor me escuchas ahora sí te escucho ok perfecto me instruyes en cómo se pronuncia tu apellido por favor magriniotis magriniotis perfecto ustedes decían el día este este día terrible de la incautación de la apropiación de la expropiación pues de la sede del nacional que el nacional no era un edificio que gracias a dios mucho del material histórico bueno que habla de todos los años de tradición del nacional estaban a buen resguardo pero en este momento cómo describirías las cosas cómo está el personal del nacional y cómo se sienten ustedes después ya que han pasado algunos días no gracias por recibirme gracias por esta noche gracias a la audiencia por estar pendiente de lo que está pasando con el nacional el nacional es su gente su equipo de trabajo siempre ha sido muy resiliente estamos acostumbrados a las crisis hemos tenido un ataque sistemático para destruir a la empresa nos atacaron al sindicato a la junta directiva nos quitaron la materia prima nos han quitado los créditos nos han congelado las cuentas sacaron a la junta directiva han tratado de meter preso a varios de nuestros periodistas así que el nacional siempre está en una crisis esta posiblemente puede ser la peor pero somos resilientes seguimos saliendo adelante seguimos trabajando en informar porque mientras que ellos quieren que nosotros callemos nosotros buscamos cómo mejorar los canales de información y el contenido para entregarlos jorge pero el régimen sabe que ustedes son más poderosos que lo que pudieran haber hecho desde ese edificio no es como yo no sé por qué lo hacen lo hacen como para recordar que que bueno que son enemigos prácticamente no porque ya saben que en verdad no les pueden hacer daño porque el impacto que tienen las informaciones que ustedes publican sigue siendo el mismo y que podemos comunicar de cualquier manera un edificio un bloque es una estructura donde uno va se reúne y se organiza hoy en día estamos un mundo moderno nos obligaron hace tiempo a trabajar descentralizado nos obligaron hace tiempo a mejorar el contenido digital quitándonos el papel nos ha obligado ya que el venezuela no tiene electricidad no tiene servicios nos ha obligado a entender cómo se maneja la información cómo entregarla y en qué momento preciso se debe entregar porque ellos están encargados de destruir a la empresa y al país porque ellos necesitan destruir al país el nacional funcionaba funciona pero como una empresa ejemplo ellos la destruyen porque este régimen solamente se ha destruido nosotros no hemos bajado en audiencia por el contrario seguimos subiendo las audiencias nacionales e internacionales el apoyo nacional es interesantísimo pero políticamente hablando el apoyo internacional ha sido muy grato y en este momento ponen evidencia la guerra interna que existe hay un problema de negociaciones de diálogos de conversaciones mientras hay un lado radical que solamente piensa en cómo quedarse en el poder y seguir destruyendo a este hermoso país de alguna manera diosdado no pudo hacerles daño esto fue como una acción para su propio ego en todo caso no económicamente hablando sí ya que nos quitan la parte de los inquilinos que son alquileres que son ingresos la persecución que tienen a lo a las empresas que hacen publicidad con nosotros ellos nos vienen bloqueando económicamente desde hace cinco o seis años y ese es el impacto más fuerte que tiene la empresa que es una empresa que se ha reinventado económicamente una y otra vez para poder mantenerse en pie y por eso es que siempre nosotros decimos que somos resilientes total nos quitan la plata conseguimos por otro lado nos quitas el papel mejoramos la web nos quitas el servicio eléctrico nos vamos a un lugar donde hay y comunicamos entonces a pesar de que siempre buscas destruir nosotros siempre buscamos construir jorge muchísimas gracias por este testimonio un gran ejemplo para los venezolanos gracias por mantenerse de pie no vale carlos muchísimas gracias a ti por este momento y como siempre digo nosotros no nos podemos quedar callados o sea nuestro deber es denunciar lo que está pasando no tener censura la autocensura es miedo y ese miedo nos hace cómplices y eso es con el ciudadano si nosotros nos callamos y no decimos lo que realmente está pasando somos cómplices de lo que están haciendo totalmente gracias por tanta valentía jorge magriniotis creo que lo dije bien gerente general del nacional y con él les digo chao mundo este programa fue presentado por eres perfecta de pieza a cabeza a cualquier hora del día yo te veo así eres perfecta de naturaleza aramazonas motors tu primer carro en los estados unidos english spot teaching the future gran pollo te espera con sabor a venezuela ozon therapy usa terapia para mejorar su calidad de vida ex ofices ubicada en downtown oral barbecue 58 our grill our rule aguacate express envíe más y pague menos tanto vital la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en venezuela y y y y y y y y y